Esta clase es para apoyar la actividad número 4 sobre el sistema excretor. Si bien la piel, los pulmones y el sistema digestivo participan en los procesos de excreción de toxinas, el sistema renal, urinario o excretor tiene como principal función limpiar la sangre de los desechos metabólicos mediante la formación de la orina y mantener el balance hídrico y químico del cuerpo, es decir, regular el medio interno, lo que permite mantener el equilibrio de las sustancias que se encuentran disueltas en la sangre. En esta fotografía tenemos el sistema excretor femenino para que se ubiquen, acá está la pelvis, los huesos de la pelvis, acá arriba está el diafragma, aquí está el útero, ovarios, oviductos, y acá tenemos los riñones y los ureteres. Sistema excretor masculino, pelvis, acá está el pene, vejiga, ureteres, riñones. Veamos la comparación, ¿ves? Ya, uretra, aquí está la vejiga, ¿cierto? La uretra es mucho más corta de la mujer, mide alrededor de 4 centímetros, acá está el útero, acá está el ano, ureter, riñón. Este es el ovario. Misma estructura en el varón. Se dan cuenta entonces que la uretra es mucho más larga, mide entre 17 a 20 centímetros, está conectada, ¿cierto? Con la vejiga urinaria, acá está el ureter, y los riñones están acá arriba. Solamente se muestra uno para facilitar la información. En esta fotografía vemos los principales componentes entonces del sistema excretor. Los vamos a revisar uno por uno. Por esta aorta abdominal entonces está llegando la sangre. Esa sangre va a llegar a dónde? Va a llegar acá, a la arteria renal. La arteria renal es un vaso sanguíneo que transporta sangre con desechos a los riñones para que sea purificada. Los riñones son los órganos donde se produce la orina y filtra la sangre. Ese es el órgano encargado. La vejiga es el órgano que almacena la orina. La uretra, aquí está, la uretra es el conducto por el cual es expulsado la orina. Y el meato urinario es el orificio por donde se elimina la orina. Los ureteres son los conductos que colectan la orina desde los riñones y la conducen a la vejiga. Y acá nos queda por explicar, cierto, la vena renal. Es el vaso sanguíneo que recoge desde los riñones la sangre libre en desechos. ¿Y a dónde vuelve esa sangre? Por la vena cava inferior, cierto, vuelve al cuerpo para que circule. El riñón. Todos tenemos dos riñones. Recordar, cierto, que la principal función del riñón es filtrar la sangre. Cada cinco minutos se filtra la sangre en el cuerpo. Esto es un proceso que ocurre rápido. En cada riñón se distinguen dos regiones. Corteza renal y médula renal. Tanto la corteza como la médula hay más de un millón de nefrones. Ya los vamos a ver en detalle. Estos son considerados la unidad estructural y funcional donde se produce la orina. Entonces, la unidad estructural donde se produce la orina es el nefrón. El órgano donde se produce la orina es el riñón. Aquí tenemos una fotografía, cierto, donde vemos el riñón. Tenemos la vena renal, la arteria renal que llega a los dos riñones. ¿Sí? Aquí tenemos entonces el ureter que sale del riñón. Y veamos las partes. Tenemos la pelvis renal. Tenemos el calis renal. Y de aquí vamos a ver la nefrona. ¿Ya? Es como si nosotros hiciéramos un zoom en el riñón y viéramos una de estas estructuras. ¿De qué está formada la nefrona? Por el glomerulo, la cápsula de Bohmann, los túbulos, el túbulo colector, el túbulo contorneado distal, el túbulo contorneado proximal, la anza de Gelll y el conducto de Bellini. ¿Por qué vamos a ver en detalle esta estructura? Porque esta estructura, en el fondo, es la que va a formar la orina. ¿Ya? Cada nefrón, ¿cierto? Tiene una serie de túbulos que acabamos de nombrar. Que van desde la corteza hacia la médula del riñón. Y transportan la orina recién formada. Entonces, las pirámides renales son... Ahí hay una, la segunda, la tercera, la cuarta. Vamos a ver en detalle la cápsula de Bohmann. La cápsula de Bohmann tiene una cabeza esférica. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro. Y en su interior, posee un ovillo de capilares denominado glomérulo. Ubicado en la corteza del riñón. El glomérulo está rodeado por la cápsula de Bohmann. Lugar específico donde la sangre es filtrada. Ya, repasemos. Tenemos el riñón, ¿no es cierto? Dijimos que en la corteza del riñón vamos a encontrar el nefrón o nefrona. ¿De acuerdo al texto, cierto? Van a encontrar esos nombres. Tenemos acá, ¿cierto? En esta parte el glomérulo y la cápsula de Bohmann. Y el capilar. Aquí hay un acercamiento de eso. Ahora vamos a ver la formación de la orina. Producto del metabolismo celular. Una gran cantidad de sustancias eliminadas por las células circulan por el torrente sanguíneo hasta los riñones, donde son filtradas. En el interior de esto, algunas sustancias van a ser reincorporadas para su reutilización como el agua, los electrolitos y algunos metabolitos. Y otras van a ser eliminadas definitivamente como la orina, la urea, ácido úrico y creatinina. El sistema renal permite eliminar los desechos metabólicos entonces a través de la orina. Entonces, el filtrado absorbido en el glomérulo fluye por el tubo renal, donde los nutrientes y el agua se reabsorben por los capilares. Al mismo tiempo, iones residuales, iones de hidrógeno, pasan de los capilares al tubo renal. Este proceso se llama secreción, donde ven las heces, ¿cierto? Está ocurriendo la secreción. Los iones secretados se combinan con el resto del filtrado y se transforman en orina. La orina sale del túbulo de la nefrona a un conducto colector. Acá. La orina sale de los riñones por la pelvis renal, pasa a los uréteres y luego a la vejiga. Aquí tenemos una fotografía, ¿cierto? Que resume los procesos. Recuerden que la reabsorción y secreción ocurren de forma paralela. Vamos a ver otra imagen. Bueno, la vejiga. La vejiga entonces es el órgano que almacena la orina. La vejiga es un músculo. Es importante entonces, cada vez que sientan ganas de orinar, que lo hagan y que no aguanten la orina en la vejiga. ¿Por qué? Porque este músculo se puede desgarrar e incluso se puede romper. La vejiga tiene dos esfínteres. Un esfínter interno, ¿cierto? Que es involuntario. Y un esfínter externo que es voluntario. O sea, voluntariamente se abre. La orina está formada por creatinina, amoníaco, ácido úrico, sales disueltas, iones y un 2% de urea. Y el 85% es agua. Aquí sale cierto el detalle de los iones que forman la orina. Sodio, cloro, fosfato, sulfato, potasio. Entonces aquí tenemos el sistema excretor, ¿cierto? Que está formado por dos riñones, los ureteres que se conectan con la vejiga. Entonces, en la nefrona, ¿cierto? Se ubican los glomérulos. ¿Sí? Luego de pasar por el glomérulo, la orina recién formada viaja a través del túbulo contorneado proximal. Al asa de gel. El túbulo contorneado distal y el túbulo colector llegan a la ureter. Desde ahí, con la ayuda de los movimientos peristálticos, la orina se almacena en la vejiga. Una vez que este órgano se llena, envía una señal al cerebro, se siente la necesidad de orinar y la orina es expulsada al interior de la uretra. Entonces, pasa por la uretra y finalmente sale al exterior, ¿cierto? Por el meato urinario, que es el orificio por donde se elimina la orina. Vamos a repasar la piel. ¿Por qué? Porque en la piel hay glándulas que junto con los riñones se encargan de extraer de la sangre sustancias de desecho para eliminarlas al exterior. Estas son las glándulas sudoríparas. Alrededor de 600 glándulas por centímetro cuadrado tiene la piel. Estas glándulas desempeñan varias funciones. Las principales son eliminar sustancias de desecho y regular la temperatura corporal. ¿Cómo lo hacen? A través del sudor. El sudor, entonces, es un líquido que se expulsa por la piel cuando hace calor o hacemos ejercicio y está formado por, mayoritariamente, agua, sales minerales y sustancias de desecho. Las glándulas sudoríparas las encontramos, ¿cierto? En la dermis, que están formadas por un globo. Aquí podemos ver la estructura del globo, ¿cierto? Que tiene y está conectada por un poro hacia el exterior donde se van a eliminar las sustancias de desecho. Como se elimina hacia afuera las sustancias, esto quiere decir que es una glándula excretora. Recordar, entonces, que las funciones excretoras se realizan a través del sistema excretor cuando forma la orina, pero también los desechos metabólicos son expulsados por los pulmones, por el intestino grueso y por la piel. Todas esas funciones se desarrollan en conjunto para poder eliminar, ¿cierto?, los productos de desecho de las células. Por eso se ven juntos el sistema digestivo, circulatorio, respiratorio y ahora estamos viendo el sistema excretor. Porque todos los sistemas trabajan en conjunto para procesar los nutrientes y para eliminar todas las sustancias de desecho generadas por el funcionamiento de las células. Gracias. 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 Gracias.